Toda que aquí piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla toda Que piense que está sola y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no es nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las velas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las velas se van cantando Toda que aquí piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Toda que aquí piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que alma a tiempo buena cara Y todo pasa Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las velas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las velas se van cantando Carnaval La vida es desigual Que llorar La vida corre rápido Carnaval Para nosotros es lo único Vamos a bailar Es una sorpresa Que la vida es un carnaval Carnaval Sin errores Vamos a bailar Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que no los critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que atan la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Arriba! ¡Yay! 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 Gracias.